Pasar, todo puede cambiar en tu momento, en tu momento, cuando se mueve tu espíritu, cuando se mueve tu fuego, cuando puede pasar, cuando puede cambiar, es tu poder, Santo Espíritu te puedo ver, a infestándote con tu poder, viene sobre mí. Pasar de tu fuego, tu poder, Santo Espíritu te puedo ver, a infestándote con tu poder, viene sobre mí. Pasar de tu fuego, cuando se mueve tu espíritu, los demonios salen, la vela se rompe, traes libertad, mi perro se salen, los demonios salen, la vela se rompe, traes libertad, la muerte se va, la justia se va, el precio se va, la tristeza se va, el nebo se va, la pobreza se va, el chugo se pobre, la opción, la pieza, la tristeza se va, el nebo se va, la tristeza se va, el nebo se va, la pobreza se va, el nebo se va, el nebo se va, la tristeza se va, el nebo se va, la tristeza se va, la tristeza se va, es tu poder, Santo Espíritu te puedo ver, a infestándote con tu poder, viene sobre mí. con tu poder en el sol en mí hasta en un juego el fuego se salga los demonios salen la pena se rompe trae libertad el fuego se salga los demonios salen la pena se rompe trae libertad la muerte se va la luz se va la presión se va la tristeza se va el temor se va pobreza se va el fuego se cumple la acción aquí está la muerte se va la luz se va la presión se va la tristeza se va el temor se va pobreza se va el fuego se cumple la acción aquí está el fuego se cumple muy bien la acción aquí está ahora hoy he venido hasta aquí para tocar una que acabe por mi y no lo he quebrado yo quiero que tu poder sáname sáname por tu amor sáname sáname por tu madre me llama porque he oído decir que soy grande tu poder limpiaré sáname si te tomas ahora yo sé que seré conmigo al nacer si tú quieres te tomo a tus pies pero por favor maestro sáname sáname Gracias por ver el video